hay que hablar de los Mardins de Miami porque, oye ya lo habíamos conversado, que el calendario con la división regional esta las dos del este, de la americana y de la nacional, lucía a cuesta arriba pero ahora cuando lo vemos lucía está peor, déjame decir sí, sí, no sé no sé si seguimos con el why not us, Montesioca ya imagínate está complicado, Montesioca y bueno, solamente para ya anunciar quizás la primera semana de juegos, el 24 que es viernes 24 de julio, estarían enfrentándose en Filadelfia por una serie de tres, ante los Filadelfia Phillies y regresan a casa para debutar en el Marlins Park contra los Baltimore Orioles miti miti como la camisita porque después viajan de nuevo hacia Baltimore para enfrentarse a los Orioles y bueno, ese último ese último juego de la primera semana sería contra los nacionales de Washington el viernes 31 de julio tienen que comenzar a ver, estas primeras tres series tienen que ganar ocho fíjate 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 Ricardo fíjate me gusta como lo planteas me gusta como lo planteas porque hay que ver esta temporada completamente distinta no podemos empezar esta temporada diciendo ok vamos contra Filadelfia vamos a empezar entusiasmados empezar a ganar no en esta temporada tienes que empezar a ganar y ya se puede ver ok cuál es más o menos como la NBA que tú puedes hacer como un un presupuesto de partidos que puedes perder más o menos así podemos hacer con esta temporada de 60 partidos ya tú sabes que con esa primera serie contra Filadelfia tienes que tratar de ganar por lo menos uno salvar un jueguito yo diría que incluso hasta dos sería ideal sería ideal sería ideal y después barrer a Baltimore es decir sí exactamente si quieres soñar con el Weiner 2 y todo eso barrer a Baltimore en esos cuatro juegos no tienes que demostrar que eres superior a Baltimore en esos cuatro partidos pero barrer completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo y empezar algo así como 6 y 1 ahí sí ok si los Marlins empiezan 6 y 1 y si oye ¿entiendes? ven acá ven claro después de agosto y septiembre si se complica la cosa porque estamos hablando de series contra los canales campeones después mira fíjate ahí todavía está un poco accesible ¿por qué digo yo? bueno no accesible estos son equipos superiores a los Marlins pero sí sí a Filadelfia perdón a Washington ok son los nacionales de Washington saben que tienen un par de bajas por lo del del COVID ¿sabes? van a estar todavía empezando es la oportunidad de ganar a los nacionales y después los Phillies que de los de las potencias quizás no no es la principal a lo mejor lo es porque realmente cualquiera pudiera hacerlo en esto ¿no? sí el bateo está a favor el bateo está ahí a favor de los Phillies quizás el picheo tiene un picheo joven liderado ahí por Aaron Nola Talley Carrieta por ahí también pero quizás el picheo es lo que aquí ha quedado de ver para el equipo de Filadelfia pero tienen con qué respaldar ese picheo que quizás no está a la élite como los Mets de Nueva York o otras de las grandes equipos y franquicias que se van a estar enfrentando a los Marlins agosto son los Mets básicamente son uno, dos, tres una serie de tres otra serie de cuatro y después otra serie de tres todo en el mismo mes los Mets de Nueva York es el rival y esto es grave porque los Mets de Nueva York siempre han sido como diría nuestro buen amigo Beto Ferreiro el cuco de los Marlins el cuco de los Marlins ¿sí verdad? el cuco de los Marlins siempre siempre los Marlins también la ha aguado a la fiesta algunos años recuerdo el 2006 o 2005 donde los Marlins prácticamente dejaron el campo a los Mets de Nueva York y le cerraron el estadio le cerraron el estadio y ya con eso las las oportunidades que tenían para playoff así es pero bueno de este mes son 10 encuentros frente a los Mets y eso va a ser determinante porque los Mets si bien y pongo ese disclaimer nuevamente están mejor construidos que los Marlins eso no hay ninguna duda pero no son para mí en la división los seguros son los Bravos de Atlanta para mí yo creo que con este equipo los Mets siempre han tardado como en acoplarse ¿me entiendes? ok este equipo de los Mets y quisiera ver los números y ya tendríamos que hacer otro tipo de análisis para ver exactamente con números pero creo que este equipo de los Mets tarda como en engranar y empezar toda la maquinaria por la cual ellos tienen la capacidad de ser el mejor equipo de la grande liga si se lo proponen y este año tienen varios factores que hay que ver qué pasa por ejemplo el año pasado si bien de Grom fue el Sayon el año pasado él no comenzó del todo bien ¿te acuerdas? la conversación era Cherzer y Ryu esa era la conversación es el segundo año ok ya sabes lo que pasa con los jugadores de segundo año que tal vez le cuesta agarrar el ritmo factor Joven y Céspedes va a ser va a ser parte o no factor Robinson Cano va a ser va a seguir su debacle o va a tener un segundo aire lo mismo con Edwin con Edwin Díaz hay varios factores y esas son las incógnitas fíjate y estaba leyendo algo de los Mets también que el manager Rojas olvido su nombre creo que José Rojas ¿no Ricardo? olvido su nombre apellido Rojas gran familia de béisbol él todavía no ha descifrado no tiene en sí quién va a ser su cerrador y tienen varias opciones está ahí el boricua Seth Lugo Luis Luis Rojas correcto está el boricua Seth Lugo está también el boricua Edwin Díaz el dominicano Jauri Familia mira otra otra esa es otra incógnita y a eso es lo que yo me refiero con los Mets de Nueva York siempre ha sido un equipo que para empezar la temporada maneja muchas incógnitas y dudas sí sin duda y eso le ha tardado en granar claro el talento está ahí y ese equipo tiene poderío en el bateo en el picheo en todas partes si ese equipo logra engranar rápido tengan cuidado que se puede para mí es uno de los candidatos pero hay que decirlo que tienen tantos factores X por llamarlo de alguna manera todo pudiera alinearse y ser una potencia como todo pudiera descarrilarse completamente de acuerdo parece que ese ha sido el argumento de los Mets desde hace mucho tiempo pero bueno ahora septiembre está complicado vamos a septiembre Montedeca en septiembre empezamos a ver un poco más a la liga americana ¿no? y oye y terminamos ven acá no 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 septiembre es crudo olvídate del principio de septiembre mira el final de septiembre Montedeca donde tienes una serie de cuatro partidos contra Atlanta y termina termina la temporada en Atlanta correcto y termina la temporada en Nueva York en una serie de tres contra los Yankees ven acá son siete juegos que si los malen ganan dos mira no 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 pero a lo que yo te digo y y ahorita voy con eso Montedeca porque creo que es injusto de alguna forma y sé que es lo único que tenemos clasificar este equipo por lo que vimos el año pasado porque esto es una temporada completamente distinta y vamos a creerle el entusiasmo que tiene el equipo no vamos a creerle seamos vamos vamos a estar del lado de no tenemos tampoco exacto vamos a estar del lado del Why Not Us no es el equipo de la ciudad pero fíjate si tú llegas al final de esta temporada en esa en esa última semanita comenzando el 21 de septiembre hasta el 27 de septiembre ya el cumpleaños de mi querida madre por cierto 21 de septiembre 21 saludos saludos a la ella va a ver Adrián si no dile que adelante al minuto 809 anótelo por ahí si tú llegas a este final de campaña Ricardo con 4 o 5 juegos atrás para poder llegar a los playoffs y tienes que enfrentarte 4 veces a los bravos de Atlanta y 3 veces a los Yankees de Nueva York oye porque no me pusieron los jueguitos con Tavol todo el mes está complicado incluso podemos hasta decir una serie de 2 contra Toronto que ya ese es otro wildcard ese es otro a ver si Vladimir Guerrero Jr. tiene una buena temporada Cabambillo Junito Ryu o sea es complicado el picheo está flojo salvando ahí con Ryu con Ryu fortalecieron el picheo por esa parte pero oye pero te puede hacer daño también son cosas que si se alinea también puede ser bastante complicado no es que si vamos a hablar que los Marlins tienen mucho talento joven Toronto tiene igual de talento y deben de estar igual de talento exacto y deben de estar igual entusiasmado que los Marlins después una serie de 2 contra Toronto después de 3 contra Tampa que tú y yo hemos coincidido que deben estar entre los favoritos este año sí definitivamente 3 contra Atlanta luego 4 contra Philadelphia seguido 7 dígame correcto 4 contra Philadelphia 3 contra los Mediarrojas de Boston 3 contra Washington y después viene el periodo aquí que ya escribía el periodo de la muerte 4 contra Atlanta y 3 contra los Yankees seguiditos fíjate fíjate lo irónico que va a hacer decir esto porque este equipo es campeón recientemente probablemente los 3 juegos más fáciles que tengas en el mes de septiembre sean los 3 que tienes contra Boston el 14 15 y 16 de septiembre pero esos no son los campeones bueno pero te digo recientemente fueron campeones a eso me refiero es un poco extraño decir que los 3 juegos más fáciles en septiembre vienen con un recién campeón hace tiempo hace unos años son los 3 menos complicados no dejan de ser complicados pero son los 3 menos complicados no va a ser fácil no va a ser fácil en un sprint de temporada pero los Marlins si tienen que pensar en algo obviamente ellos te van a decir juego por juego y todo esto que ya conocemos pero la verdad es que en las primeras dos semanas tienen que tener abrumador abrumador para de verdad Waineros y fíjate Ricardo tenemos las palabras de Don Matli y de Pablo López también que conversamos con ellos ayer en la conferencia de prensa con todos los miembros de la prensa valga la pequeña redundancia podemos escucharlo más adelante aquí en el Rozo Portivo porque hablaron precisamente del calendario y también del famoso Waineros bueno perfecto lo escuchamos más